Después de las elecciones del shock cambiario, todo lo que es operaciones a nivel proveedores, se paró todo. Los proveedores no están dando listas de precio nueva, pero de todas maneras tampoco están haciendo operaciones, nadie te toma pedidos. Hay algunos que recién hoy, ya recibimos algunas listas, van del 18 al 24% de aumento, pero todavía no, o sea, dan precios tentativos. La verdad que es una situación, es como un déjà vu de cosas que hemos vivido tantas veces en la Argentina, y que yo en lo personal esperé que nunca más pasara, y bueno, estamos de nuevo en este lío. Luego de conocerse los resultados de las elecciones PASO, la sensación que abunda en la calle y en la sociedad es de incertidumbre. Tal vez uno de los sectores más afectados por esta debacle económica de los últimos días fue el sector comercial. Entre la incertidumbre del alza del dólar y el desguardo acerca de este anuncio del gobierno actual del paquete de medidas económicas para paliar o para enfrentar esta situación. Le consultamos a los comerciantes cómo se vive el día a día, cómo se transita su actividad económica. Por un lado nos dijeron que hay proveedores que no les mandan la mercadería porque no saben qué precio ponerle. Y por otro lado, tienen aquellos proveedores que les informaron que los precios han aumentado acorde al aumento del dólar. Entonces, la pregunta que nos lleva a la calle como todos los días, ¿cómo se vive en la Argentina luego de las elecciones PASO? De alguna manera seguimos abiertos, tratamos de hacer operaciones. de este lado es un poquitito más fácil. De la parte del sector de música es mucho más complicado. Ahí hubo un traslado directo a valor dólar del sector de música y sonido profesional. Ahí ya es más complicado. Ahí el traslado de precios fue directamente a valor dólar. Entonces, ahí se nos complicó un poquitito. Pero en esto tratamos de poner el pecho, como hicimos ya en varias de estas crisis. Vos ves que el desconcierto está a nivel mayorista también, a nivel importador. O sea, hay importadores que pasan... La más fácil es trasladar el aumento del dólar, que es la más fácil. Pero también te encontrás con importadores que tienen necesidad de vender. Entonces, están tratando también de buscar listas. Yo no sé si es con un poquitito de... Posiblemente optimismo de que esto pare acá. Y otros con pesimismo como que esto no para acá. Entonces, ese desconcierto a nivel minorista lo encontrás en el mayorista, lo encontrás en el importador, lo encontrás en todos lados. El tema de chocolate, todo eso, el 19%. Otros pasaron todavía sin actualizar los precios, el precio normal. Así que nosotros lo vamos incrementando a medida que van aumentando. ¿Qué fue lo que más aumentó, por ejemplo? Te digo el tema de chocolate. Chocolate el 19%. Así que están esperando las nuevas listas. Sí, sí, ahora seguimos vendiendo el precio de siempre. Y esperando a medida que vayan llegando, si lo incrementamos o no. En nuestro rubro, digamos, estamos iniciando una temporada. La fábrica que sale a vender ahora, de la cual nosotros nos preveemos, tiene toda la producción en marcha, tiene sus telas compradas, y algunos salieron ya con los precios que no lo van a tocar. Por lo menos es la información que yo tengo de un par de fábricas grandes con las cuales yo trabajo. Pero por ahora, o sea, ellos tienen que vender lo que están produciendo y algunos tienen la producción casi toda hecha, probablemente tengan gran parte de ella pagada. Entonces, la tienen que vender para seguir viviendo. De manera tal que el aumento, el impacto de los precios, probablemente no sea en lo inmediato, pero sí en algún momento va a llegar. Otras dicen, mirá, no sé qué precio te voy a entregar, te voy a estar comunicando antes de entregarte cuál va a ser el aumento. Es decir, hay un poco de todo. Aumentos se han venido produciendo en los últimos tiempos, paulatinos, pero sostenidos, y parecían haber estado calmados hasta que pasó esto, de manera tal que el impacto se va a ver reflejado de una u otra manera y de distinta manera tal vez, pero seguramente va a llegar.